Con las agallas de nuestros jugadores y del técnico, bueno, que llegamos, que teníamos que ganar ese día y que ganamos sí o sí, nos dio la posibilidad como para poder enfrentar este desempate. Vieron como mucha ventaja durante todo el torneo, como que los encuentra justamente en el momento clave de la definición, los encuentran en su mejor momento. Sí, 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 en eso tenés razón, dimos mucha ventaja. Yo creo que la explicación en relación a todo lo de la primera etapa, yo creo que es mucho más por el derecho de piso que habíamos empezado a pagar, por una categoría desconocida donde nos encontrábamos de golpe. Nosotros no hacíamos uno o dos goles y ellos una llegada y nos hacían el gol, o faltando cinco o diez minutos hacían los goles ellos. La verdad es que yo creo que fue pagar el derecho de piso y en el momento que llegó Salvador empezamos con otro ímpetu, con otras garras y el cambio de mentalidad. No nos olvidemos que hicimos casi 15 días de pretemporada en Rosario, una pretemporada espectacular con psicólogos, psiquiatras, médicos, traumatólogos, con todo lo que se pueda tener. Se trabajó mucho y yo creo que es lo que está dando su... ¿Cuándo y dónde se juega? Se juega el día miércoles, tres, en Córdoba, en la cancha de Racing de Córdoba. De ganar o empatar San Martín, ya se estaría jugando el próximo miércoles y gimnasia y tiro jugaría el día domingo con Juventud.